Pues muy buenas mutantes e inhumanas, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción, esta vez vamos a reaccionar a Spider-Man cruzando el multiverso, este segundo tráiler que nos ha mostrado Sony y que la verdad pues tiene muy buena pinta, esta película ya sabéis que fue la hostia la primera parte, esta segunda promete más de lo mismo, vamos a ver más universos, más tipos de diseño y eso va a estar muy muy guay. Bueno, quiero recordaros que aunque ahora mismo estemos aquí en YouTube, esta tarde voy a hacer un directo bastante largo donde vamos a hacer varias cosas, pero sobre todo vamos a hacer el sorteo de los suscriptores del mes de la plataforma Thanos, de la plataforma morada, de Twitch. Entonces, quiero informaros de que lo que estamos sorteando es esto, ¿vale? Y ya que estamos aquí liados, pues oye, os dejo el link aquí abajo de mi canal para que vayáis, os suscribáis, si tenéis el Prime, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime es gratis, ¿vale? Y podéis participar en el sorteo del Hot Toys de Miles Morales, que es la hostia, ¿vale? Está súper guapo. ¿Qué os parece si reaccionamos ya? Vamos al lío, venga. A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. Podré demostrar lo que valgo. Por cierto, ya lo he puesto subtitulado, pero no sé por qué sale doblado el castellano. Pero lo importante es cómo la lleves. Miles, ¿nos vamos de aquí? ¿Bueno? Espera un momento, ¿hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man? ¿Quién es el nuevo? Es increíble. Esto es el vestíbulo. Miguel O'Hara. Esto fue idea suya. ¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team? Tú nunca podrás formar parte de esto y ni hablemos del Dr. Strange y el cerebrito ese de tierra. 19, 9, 9, 9. Anda. Venga, no te pases con el chaval. Tuvo un maestro terrible. ¡Peter! Miles. Maybe. No puedo más, no puedo más. Ahora me encargo yo. Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos. Buah, Dios. ¿Esto va a ser? Mándame a casa. No puedo hacerlo. Puedo hacer las dos cosas. ¡Spider-Man siempre! No siempre. ¿Y qué hay del tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. Can't stop me now! ¡No puedes huir para siempre! No puedo perder a otro amigo. Miguel, esto no es lo que hablamos. ¿Lo sabías? ¡No tienes ni idea de lo que estás haciendo! Todo el mundo siempre me está diciendo cómo tiene que ser mi historia. No. Voy a hacerlo a mi manera. ¡Atención a todos! ¡Detened a Spider-Man! ¿Y entonces miré a mi tío y...? No me lo digas. ¡Muyo! ¡Hostia, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Hostia, me he emocionado, eh! No sé si vosotros os habéis... Me he emocionado, tío. Lo he dicho. No sé. Como veis, aquí abajo pone sub. ¿Vale? En teoría iba a ser subtitulado. ¿Vale? Pero ha salido en castellano. Los amigos latinos, pues oye. Ya sé que estas cosas a vosotros os tiran para atrás. Pero es lo que hay. Ha salido así en castellano. Que es solamente como lo vamos a ver nosotros. En la animación, yo entiendo que es diferente. Pero bueno, que está muy bien doblado. Primeras referencias, ¿vale? A otros Spider-Mans. Y ojito a esto que comenta, ¿no? Esto que comenta Miguel O'Hara, ¿no? Que es... Vamos, habla de Doctor Strange y de Tom Holland. Tú nunca podrás formar parte de esto. Y ni hablemos del Doctor Strange y el cerebrito ese de tierra. ¡19, 9, 9, 9! Venga, no te pases con el chaval. Pero, 19, 9, 9, 9. En teoría es la 616. En el UCM, al menos. Bueno, eso lo comentan los Illuminati, ¿no? Los Illuminati, digamos que el universo de ese Doctor Strange, ¿no? Al universo, digamos, oficial, lo llaman 616. Pero oficialmente, digamos, ¿no? En libros y en información que hay en internet oficial, digamos, de Marvel Studios. Desde hace tiempo, esta tierra se... Creo que es esta la que comenta él. Entiendo que sí, ¿no? Nunca me acuerdo de los números, la verdad. Pero... O sea, esto va a ser precioso, tío. Lo épico, a matar. Ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos. Mándame a casa. No puedo hacerlo. Puedo hacer las dos cosas. A ver, ¿y esta qué debe de ser? Debe ser... Esta tiene pinta de que será Madame Web, ¿puede ser? Puedo hacer las dos cosas. Spider-Man, ¿siempre? No siempre. ¿Y qué hay del tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. ¿Qué está, Miguel? ¡No puedes huir para siempre! No puedo perder a otro amigo. Miguel, esto no es lo que hablamos. ¿No, David? ¡No tienes ni idea de lo que estás haciendo! Todo el mundo siempre me está diciendo cómo tiene que ser mi historia. No. Voy a hacerlo de mi manera. Atención a todos. Detened a Spider-Man. Esto es buenísimo, tío. Bueno, por cierto, tenemos a Ben, que no lo habíamos visto. El diseño es brutal. Bueno, es el del cómic totalmente, ¿no? Pero es súper chulo. ¿A ti? Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Y entonces mire a mi tío. No me lo digas. ¿Murió? Espectacular, chicos. Espectacular. O sea... Hostia, ¿un caballo Spider-Man, tío? ¡Qué fuerte! Ganazas, tío. Ganazas. Se ha convertido, creo, en la película que más ganas tengo de ver de todo el año. Esta película y el videojuego. Y vemos aquí también el Spider-Man del videojuego. Bueno, es que al final Spidey tira mucho, ¿no? Hostia, esto está un poquito así. A ver. Un momento. Esto. Así. No sé si es esto. Ahí, perfecto. Que se vea un poquito en el centro. No, no sé. A ver, que sí. Que lógicamente hay cosas del UCM que tengo muchas ganas de ver, ¿no? Guardians de la Galaxia se viene ya. Viene también Secret Invasion, que tiene una pinta brutal esta semana. Tela, ¿eh? Ayer salió un nuevo tráiler de Guardians de la Galaxia con algunas imágenes. Que está de pintaza. O sea, pintaza. Secret Invasion tiene pintaza. Y esto tiene una pinta que... Es que me he emocionado, tío. De verdad que me he emocionado. Es que respira Spider-Man por todos los lados. Espíritu. Los dibujos son preciosos. Súper guay, tío. Súper guay. Os recuerdo esto, ¿vale? Que esta tarde pues vamos a tener... Esto. Un súper sorteo para suscriptores de Twitch. ¿Vale? Si tienes el Amazon Prime, es gratis. Simplemente te suscribes con el Prime. Es un link. Es súper fácil, ¿vale? Apoyas un montón al canal. Y encima puedes participar en este Miles Morales. Te dejo aquí abajo toda la información. ¿De acuerdo? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes. Un buen like. Así de grande. Si sois nuevos en el canal. Suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Spider. Y... ... ...